María, vamos a hacer la última pregunta, aprovechando la generosidad que has tenido con nosotros con tu tiempo. Vamos con la última pregunta de la gente y le damos las gracias a María Jimena. Y seguimos hablando nosotros unos minutos, pero pues ella tiene que ir a hacer una entrevista. Muchas gracias. Don Juan Carlos Grisales, ¿desde dónde se comunica? Desde Bogotá. Buenos días. Qué bueno poderlo saludar a los dos. Pensé que me iba a pasar por la posibilidad de saludar a María Jimena. Toda mi admiración para los dos, para el periodismo que hacen, pero yo sí considero que en momentos, digamos, la defensa de la libertad de prensa pasa por alto la importancia que tiene también el enunciado que ustedes hacen de sus noticias. Mire, por ejemplo, aquí hay, aquí hay, voy a leer, dice, el temor a que Petro debilite la democracia por ahora la fortalece. Digamos esto en un sentido, o sea, uno podría pensar que están intentando ser objetivos, pero lo que están diciendo es que Petro genera un temor a que se debilite la democracia y que todos aquellos que van en contra de ese temor la están fortaleciendo. Pero paso seguido y en sentido contrario, dice Fiscalía investigará a militares que quieren defenestrar a Petro, con lo cual estamos asumiendo que los militares quieren defenestrar a Petro, pero ellos han repetidamente, digamos, dicho que no quisieron decir eso. O sea, el señor se equivocó y finalmente se echó para atrás en la construcción de una noticia, se reitera un enunciado que sí tiene un significado y que sí tiene un impacto en la opinión pública. Entonces, cuando el community manager de Caracol pone una fotografía diciendo algo que de pronto no analiza bien en el sentido que está generando, porque es que el significado tiene una connotación en mí como lector. Digamos, yo tengo esa lectura, pero no todo el mundo la tiene. El que pasa por encima de un titular sí genera una lectura y esa lectura impacta. Entonces, tanto el punto de vista del presidente como, digamos, el primer mandatario, que es el que también de alguna forma, por decirlo así, manda la parada, digamos, en lo que se está hablando. Tiene una guía sobre la opinión pública, los medios de comunicación también. Estén del lado de él o en contra de él o, digamos, en la búsqueda de esa objetividad. Y yo creo que ahí es donde puede estar un poco la reflexión de parte y parte. Yo creo que Petro es un político que no va a dejar de hacer política y que sigue haciendo política todo el tiempo. Y él ya se está, digamos, preparando para las regionales y va a empezar a trabajar para las presidenciales y todo eso lo va a hacer. Pero esa objetividad es necesaria incluso en el desarrollo de esos enunciados. No sé si ustedes qué piensan de eso, pero básicamente saludarles y decirles que les agradecemos muchísimo. De mi parte, los leo, los veo, los escucho, los busco y maravilloso haber podido saludarlos a los nuestros. Gracias. Don Juan Carlos, mil gracias. Muy importante reflexión. María Jimena, por favor. Pues es que eso es muy difícil ya de asumirlo así. Digamos, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que está diciendo Juan Carlos, creo que se llamaba él. Sí señor, don Juan Carlos. Juan Carlos. Pero el problema es que todo se analiza a través de los titulares. No se estudia, no se lee qué es lo que dice la noticia. Entonces el problema de oír y ver todo esto a través de las redes es que lo que impacta es el titular. Hombre, no hay tiempo de ver ni siquiera la noticia. Y ahí se van creando pues una cantidad de presunciones que de pronto van enredando más la pita. Pero el tema es que yo creo que hay que desarmar un poco los espíritus, que los arma todos los días las redes, lo arman. Los espíritus se arman por las mañanas con escudos, así como en la primera línea salen todos los espíritus en las redes. Bueno, eso hay que desarmarlo a la hora de entender cuál debe ser la relación entre el gobierno y los medios de comunicación. Eso es lo que se plantea, que estemos de acuerdo o no con la manera como se titula, pues desde luego que no vamos a estar de acuerdo. Pero que eso se vuelva una acusación que tiene que ver con el hecho de que se le endilga a los medios de ser los responsables de la división de las fuerzas militares es otra cosa. No tiene nada que ver. Es que una cosa es una cosa. Claro que hay discusiones. Claro que no nos van a gustar mucho. A mí no me gustan muchísimas cosas que pasan en muchos medios y titulaciones de los medios de comunicación, pero no de ahí a que el presidente acuse que por un titular a los medios que hacen ese titular de ser los responsables de la división del ejército, de las fuerzas armadas, pues es una cosa muy distinta. Y ese es como el llamado al que yo hago y es al de tratar de calmar los espíritus y que el presidente nos conduzca más bien hacia ese país que nos prometió que es el país del cambio sin tantos sobresaltos. Sí, señora. María Jimena, mil gracias también. Quería compartir contigo un pensamiento que es que el titular, como tú dices, está sobreestimándose frente al valor del corpus noticioso y resulta que los titulares inmemorialmente, desde que el mundo existe, es simplemente una probada para decirle a la gente de pronto vale la pena que lea esto. Pero, 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 pero digamos, la historia universal ha pasado por por miles de titulares. El Quijote titulaba donde prosiguen los innumerables trabajos que el bravo Don Quijote y su buen escudero Sancho Panza tuvieron en las ventas, no sé qué. Y y pues así no se puede titular. Ahora, ahora trabajamos todos en en unas plantillas de de CMS, como se llama, entonces, a veces en el en el título caben ochenta caracteres. Claro. Tú tienes que dar la vuelta hasta que quepan los ochenta y todo eso, y y no hay titular que sea exhaustivo. Otra cosa, como como decía un 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 gran comunicólogo y y y y y politólogo que es es Daniel Patrick Monhan, todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos. Es decir, podemos decir, yo pienso de esto que es amarillo, verde o rojo, pero pero si los carros que se estrellaron son cuatro, son cuatro, no son tres ni cinco. Y y y y y y eso nos obliga al rigor en la descripción de los hechos y a la libertad en las opiniones que se expresen cuando se trata del periodismo opinión. María Jimena. Muchas gracias. Yo yo cierro con esta reflexión. No sé, es una pregunta, Daniel. Yo creo que ahora es mucho más difícil, muchísimo más difícil ser periodista, ¿sabes? Mucho más difícil. Antes nos baleaban, nos nos tocaba irnos de este país porque nos estaban matando. El número de periodistas ahora que se asesinan es bastante menor, pero ahora es difícil encontrar, digamos, como el camino, la ruta para seguir ejerciendo un periodismo independiente. Hay veces, hay veces, hay veces me pregunto si, 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 si ahí estamos bien haciendo las cosas. Ahí vamos. Una cantidad de reflexiones que me dejan estas discusiones. Además que además que tenemos que producir mucho más en menos tiempo y todo. Y eso, bueno, digamos, tú, tú y yo tenemos el privilegio de que tenemos ciertos espacios mayores para poder para poder opinar y todo esto. Pero, pero tú te imaginas los colegas que tienen hoy la edad que nosotros teníamos cuando estábamos empezando, la la exigencia que tienen por las cantidades de producción que demanda esta máquina de moler, que son las redes sociales y el periodismo digital. De alguna manera, todo lo que sea aumento en cantidad va perdiendo un poco el estándar de beneficio en calidad. Y eso, nadie ha podido invertir esa ecuación, María. Si, si tú tienes que producir más, es posible que, que, que lo logres, pero, pero se afecta la calidad individual de lo que logres. Es cierto. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Un enorme privilegio tenerte en el reporte coronel, que no sea la última vez, por favor. Bueno, no, ni más faltaba, que tú vayas al podcast también. Claro que sí, cuando vayas a mi estado. Ahí está, me encanta. María. Un beso grande. Saludos a todos. Una persona, una persona que nos ha enseñado mucho con el ejemplo.